Tú no eres más bueno por tener el mejor stack tecnológico, sino por eficientar tu stack tecnológico. Estas decisiones tienen que nacer desde esa experiencia del cliente. Límite entre lo que es marketing y tecnología es muy difuso. Un marketer utiliza un mogollón de tecnologías a día de hoy. El CDO al final es el responsable de maximizar el valor que el entorno digital puede proporcionar en una organización. Creo que la experiencia de Cave Home en tienda es brutal. Vas a la tienda, no tienes todos los artículos, pero tienes unas mesas con ordenador digital que pueden enviártelo en la misma tienda, pueden enviártelo en casa. Este episodio está patrocinado por Shopify. En el mundo del e-commerce hay algo que cada vez es más importante, la onicanalidad. Conectar los mundos on y off es clave para dar una buena experiencia al cliente, fidelizarle y lo más relevante, tener muchos más datos para poder tomar buenas decisiones. Con Shopify Plus tienes una solución completa hiperadaptable que ya usan e-commerce como PDPaola o Scalpers con uno de los checkouts mejor optimizados para convertir y que además permite integrar tu tienda desde los canales online hasta cualquier punto de venta físico. En este episodio con Xavier Durán, CMO de PDPaola, entramos en detalle en la onicanalidad de la marca y el comercio unificado y exploramos cómo lo hacen con la ayuda de Shopify. Vamos a ello. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Xavier Durán, CDO y CMO de PDPaola, que es una marca de joyería que lo está reventando. Nació en el canal digital, ahora tiene presencia en muchos puntos de venta físico, en España y en muchos otros países. Luego nos cuenta un poquito sobre eso. Bienvenido, Xavi. Muchas gracias, muchas ganas de estar aquí. Un placer siempre. Venimos aquí a aprender, porque hoy, bueno, tenemos un formato un poquito peculiar, porque te traemos a hacer muchas preguntas, pero vamos a tertuliar sobre alguna serie de temas. Por eso también tengo a Jorge Cano, Industria Líder en Product Hackers del área de e-commerce. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, pues un placer de estar aquí con vosotros y con Xavi, que es un referente en el sector y encantado de estar aquí, compartir visión y aprender sobre todo. Mucho e-commerce, mucho e-commerce. Y para terminar la triada del e-commerce, tenemos a Andrés Barreto, Head of Marketing Product Hackers, que también es un apasionado del e-commerce. ¿Qué tal, Barreto? Total, nada, pues muy contento de estar aquí y compartir este rato con vosotros y aprender de los que saben. Aquí venimos, Barreto y yo, a tomar notas. Sí, claro, tal. Aquí. Hemos planteado un poco el episodio, no tanto como una visión de Pedro Paola, aunque vamos a empezar un poco hablando por encima, sino para tratar dos, tres temas, como el rol del CDO, CMO en empresas de este tipo, un poco de omnicanalidad y alguna otra cosa que va a salir. Pero, Xavi, tío, para empezar, seguramente os ubique todo el mundo, porque si es una marca, habéis crecido un montón, pero grandes highlights de Pedro Paola. Bueno, nosotros somos una marca de moda que vende joyas, que es un poco quizás el valor diferencial que tenemos. Como tú bien has dicho, a nivel negocio empezamos siendo pure play, es decir, vendíamos todo a nivel digital y actualmente tenemos retail, wholesale y también digital. Con prospección de crecimiento, sobre todo en retail, confiamos mucho en este canal y, como tú has dicho, presencia internacional realmente. Tenemos el revenue share muy diversificado. Bueno, si quieres contarnos así, más o menos, como lo tienes repartido en canales. Sí, claro. Actualmente el digital todavía pesa un 55, pero bueno, hace dos años y medio prácticamente era el 80-85% de la totalidad del negocio. O sea que ha crecido a un ritmo, el retail ha crecido a un ritmo bastante elevado. Retail actualmente pesa el 35 aproximadamente y el resto ya es wholesale. Entonces, bueno, expansión en retail por tema de penetración a nivel de marca, credencial a nivel de marca y, sobre todo, contacto con el cliente, que el digital es un poco más difícil en ese sentido. Claro. Se ha enlazado mucho con lo que vamos a hablar, ¿no? A día de hoy hablamos del rol de papel digital, incluso de marketing. Pero claro, ya se ha empezado a decir, oye, impacto de marca, ya hablo de retail en un lugar de digital, ¿no? Que a lo mejor es de donde veníamos. Si quieres a lo mejor por contextualizar también tu CDO, CMO, ¿qué hace un Chief Digital Officer? Sí, sí. ¿Cómo separas tú un poquito CDO, CMO, esas figuras, aunque te toque todo aquí? Sí. A ver, creo que, y antes lo hablábamos, creo que el rol del CDO ha cambiado mucho y, sobre todo, en una compañía que era Pure Digital a algo mucho más transversal, ¿no? Antes, quizás, tenía un rol que daba respuesta a una unidad de negocio que era el online, pues adquisición de tráfico, venta a nivel online, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hemos de hacer es dar servicio a todas las unidades de negocio, ¿no? ¿En qué se centra eso? Pues en muchas cosas. O sea, centralización del dato, activación del dato, trabajar el drive to store, entender, por supuesto, también los KPIs de las otras unidades de negocio, porque al final, si no, es imposible entender y dar servicio. Y, bueno, en definitiva, hay muchos temas que también cambian, ¿no? Y a nivel de esta sinergia entre el CDO y el CMO, yo creo que tiene una cosa muy buena, ¿no? Que es la unificación del presupuesto de marketing. A veces, el presupuesto de marketing, hay uno que se llama brand, hay otro que se llama performance, como si al final se tratará de compañías diferentes, ¿no? Y al final, la captación de una compañía, pues es de una compañía y el presupuesto acompaña en todas las áreas del funnel. Para mí, esa visión holística te permite que todo cobre un poco más de sentido. Claro, es donde, además, esa fusión tuya, CDO, CMO, engancha mucho. Sí que es la que creo, por detalle, que en vuestro caso hay una parte más de branding puro. Cuéntanos también un poquito ese contexto. Sí, al final, bueno, en compañías de moda, la figura del director creativo, pues cobra mucho sentido, ¿no? Porque generalmente, siendo un poco purista, la figura del marketing es más linkada a negocio, ¿no? Pero una marca de moda, como somos nosotros, pues la figura del creativo cobra mucho sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que la directora creativa, que en este caso es Paola, es la fundadora, juntamente con Humbert, pues lidera un poco la parte más de marca, visual, producto, lo que respira la marca, el tono, en consecuencia un poco el branding a nivel general. Y nos relacionamos muy bien en cómo llevar esta estrategia al cliente, que es un poco más mi rol, ¿no? Hay una sinergia en este sentido. Qué bueno. Jorge, ya que estamos con esto y empecemos de tertulear, ¿cómo ves tú el rol del CDO? Bueno, yo muy alineado con lo que dice Xavi y sí es cierto que lo que he visto es que dependiendo de la compañía, el rol tiene, digamos, una función más transformadora dentro de la organización o una función más orientada a performance de negocio, ¿no? Yo lo definiría como que el CDO al final es el responsable de obtener, o sea, de maximizar el valor que el entorno digital puede proporcionar en una organización, ¿no? Vemos compañías donde esa figura es la responsable o es el responsable de acometer y liderar proyectos de omnicanalidad, de trabajar la pata de cultura, de trabajar un poco toda la capa de dato, ¿no? Totalmente. Pero estoy muy de acuerdo con él y yo creo que es una figura que cada vez tiene que ser más transversal entender todos los business units y cómo generar ese valor. Y de hecho estamos viendo ya movimientos en el mercado de roles de CDO que de alguna manera se han nombrado directores generales, ¿no? Precisamente por esa visión holística. Así que comparto mucho la visión. Hay una cosa que me ha gustado también en la unión con el CMO sobre el presupuesto de marketing, ¿no? Es un clásico, ¿no? Es un clásico, es un clásico en todas las empresas, sobre todo pasa mucho en moda, ¿no? Por la importancia del branding y sí que creo que es bueno que la misma figura lleve todo ese budget, ¿vale? Otra cosa es luego donde se imputa, ¿no? El centro de coste de ese performance, o sea, perdona, de esas partidas de branding. Esa también es una lucha. Esa es una buena lucha. Porque el performance siempre se suele imputar más al e-commerce, ¿no? Que son inversiones vinculadas a generar transacción, pero luego el branding realmente digital aporta a toda la organización, ¿no? Y luego el imputarlo eso financieramente es otra conversación. Claro, es muy difícil, ¿no? Al final decir, oye, lo que es inversión digital publicitaria, ¿cómo contribuye a las otras unidades de negocio? Y como tú comentas, pues se imputa ahí. Relacionándolo con la figura del CDO y para ampliar la información, que estoy súper de acuerdo, creo que al final todos tenemos, los que hemos pasado por el digital, algo muy bueno que es estar acostumbradísimos al cambio constante, ¿no? Es decir, al nivel tecnológico de soluciones, ya sea captación, CRM, data, analítica, seguro que hemos vivido, todos lo hemos vivido con muchísimas herramientas, ¿no? Por lo tanto, la aportación de valor, como tú decías, puede ser desde muchas áreas. Creo que ahora es desde el dato, pero es mi opinión. Es decir, la centralización del dato cross compañía a entender los segmentos de clientes, que los flujos de dato estén bien relacionados entre plataformas para la activación, creo que este plus que puedes aportar a todas las unidades de negocio es bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque hemos pasado de una faceta de pura captación, donde estaba, perdón, pero era fácil realmente captar al cliente, a encontrarnos con una dificultad y la hiperpersonalización en este sentido, para mí ahora cobra muchísima importancia, ¿no? Tiene todo el sentido, ¿no? Esa integración del dato que ha visto la compañía y te da visión incluso, como tú, como rol de digital, y me retrocedo, digo, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablábamos más de la figura del e-commerce manager hace unos años, que todavía no había el director digital, el e-commerce manager se encontraba estos problemas que decíais, por ejemplo, de, oye, es que el presupuesto me lo lleva a marketing y entonces solo puedo actuar en una parte. Pero incluso cuando el e-commerce manager influenciaba en la venta en tienda, tampoco había una atribución. Yo creo que en cierta manera, por eso también surge este nuevo rol un poco más elevado. Uno por integrar y otro por esa parte que luego entraremos de reportar también a un comité de dirección. Y el digital ya no solo, encima con este contexto que estamos, ya no solo impacta en performance directo, sino que el digital también por estar en marca, también impacta en un montón de cosas. Y seguramente vosotros sois capaces, ¿no? Con ese rol de COD, de concentrar toda esa visión, ya tenerla. Yo creo que ya la compañía, solo que una sola persona la compañía la tenga, ya es importante. Y luego poder reportarla y transmitirla para que se entienda cómo aporta. Total. De hecho, has mencionado un punto muy bueno, que es cómo aportamos negocio a la business unit de retail, ¿no? Es decir, entender un poco el recorrido que pasa un usuario de retail antes de comprar en la tienda. Pues, por ejemplo, vía CDP y haciendo subidas de las ventas que se producen en tienda. O sea, esto creo que aporta muchísimo valor, porque al final es como llevarte la captación digital a la offline, ¿no? Luego está claro que la calle tiene un tráfico y la gente entra a la tienda y esta gente, pues, oye, es más por la marca o porque le ha apetecido entrar en la tienda. Pero creo que estas sinergias son muy importantes. Y luego lo que has mencionado de antes de la adquisición de tráfico, que creo que nos pasaba a todos, al final es saber qué métrica eficienta. Si es el coste por clic, que es lo que traíamos antes de tráfico barato, o este coste por clic más alto lo has de suplir con un incremento de conversión o de AOB. Al final, estas tres te dan el revenue. Entonces, nosotros siempre tenemos como muy claro qué hacemos y qué métrica queremos optimizar. Y vosotros también, por lo sé de cerca. Y, bueno, más que nada, de una forma simplista nos basamos en eso. Totalmente. Pero antes hablábamos también, o sea, siempre en digital solemos hablar de tráfico, de conversión, de ticket medio. Pero justo antes estábamos comentando que, o sea, la importancia de tener esa visión financiera. Total. Y la importancia de tener KPIs más vinculados a finanzas, ¿no? Y hablar de, oye, cuál es el margen de contribución que un cliente me aporta. Y ahí es cuando yo creo que surge un poco el desafío al que nos encontramos todos. Yo llevo más de 10 años encontrándome con este desafío, que es tratar de dejar de pensar un poco en canal y pensar en cliente, ¿no? Y empezar a ver, tener una visión de los unit economics por cliente, ¿no? Porque un cliente que te compra en tienda y te compra en digital en tu canal propio y luego te compra en marketplace, seguramente tendrá una afinidad con la marca superior a que el que te compra unicanal. Y si tú eso lo integras con esa data y eres capaz de identificar cuál es el valor que ese cliente te genera y luego fomentarlo y replicarlo muchas veces, ahí seguramente tienes un mejor negocio, ¿no? Lo que pasa es que medir y activar, eso es complicado. Y como decías tú, Corti, creo que es bueno que alguien tenga esa visión en la compañía, pero es importante que ese alguien sepa transmitir esa visión a todo el comité de dirección para que las cosas pasen. Porque esto no es un tema departamental, es un tema de organización. Sí, además, claro, seguro que os ha pasado, pero estás en cualquier foro de alguien que no sea puramente digital y estás intentando explicar los resultados o racionalizar cualquier cosa y no hablan porque es que no entienden. Entonces, tenemos la obligación de acercarnos al negocio, obviamente, porque al final la captación es o por revenue o por margen o por ambas cosas. Entonces, esto, lo que comentábamos antes de entender muy bien desde el margen bruto hasta el margen neto, pasando por contribución, a impacto del marketing share, etcétera, etcétera, creo que ha de ir intrínseco dentro de la figura del CDO. Si no, es cuando tenemos el riesgo de convertirnos en un rara avis y que te desplacen bastante de lo que es el negocio, que en ningún caso tiene sentido. Por eso yo creo que esa visión financiera y esa visión de cliente cada vez es más necesario, porque todo el mundo entiende esto. Todo el mundo sabe lo que son los ingresos, lo que son el margen y lo que son los clientes. Yo creo que es una labor que tenemos como responsables de áreas habitualmente que son muy innovadoras, porque lo mencionabas al principio. Tenemos el reto de estar continuamente aprendiendo, mejorando, estudiando, probando nuevos canales, nuevas estrategias y luego el reto también de tener también esas soft skills para poder comunicarlo y para que de nuevo las cosas pasen total. Según Carlos, la gente lo que decías, que es poco digital y que seguramente a lo mejor tenéis que hacer traslación de KPIs digitales a KPIs físicos, como estáis hablando. Decía Jorge en esta parte de que suena muy guay. Total, hay que centrarse en el cliente que tiene esa visión, el cliente que te compra en tienda, que tiene más valor, que hay muchos estudios y lo hemos comprobado que funciona. ¿Cómo se integra todo esto? ¿Cómo se obtiene esa visión? ¿Cuál es el reto ahí? ¿Cómo estáis trabajando toda esta parte de poderte una visión de Jorge me ha comprado en tienda y en el e-commerce? A ver, nosotros desde hace dos años empezamos un proyecto del CDP, el Customer Data Platform, que al final tiene una integración con muchas fuentes de datos. Transaccional por la parte del CMS, de navegación, traficado en campañas y en el data layer, ciertas variables que se identifican con un comportamiento del cliente, subidas manuales para el tema offline. Es decir, hay diferente integración de datos. Ahí tenemos el identificador único de usuario, que sabemos que cuando es cross-device es un poco difícil captarlo, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y eso, digásemos, que es como nuestro data layer de información de datos del cliente, en el cual nos apoyamos para activarlo. La dificultad, pues que otros departamentos quizás no tienen acceso, o es más difícil que entiendan cómo acceder o cómo leer los datos, cómo generan una audiencia, etc. Y ahí es cuando nosotros damos servicio al resto de unidades de negocio. Pero bueno, que al final es una alimentación continua de los datos bastante compleja y tenerlo 100% unificado, me atrevo a decir que es casi imposible. Oye, una pregunta también para la audiencia. Xavi, ¿cómo se llega hasta ahí? O sea, es un proyecto que requiere mucho CAPEX, mucho tiempo, mucho talento. ¿Cómo habéis llegado a ese estado? Pues es una buena pregunta. Seré sincero por necesidad, ¿no? Porque podría venderlo mejor, pero la realidad es que viendo un poco a nivel negocio, pues por dónde iban los tiros con la adquisición, a nivel defensivo nos pusimos así. Entonces, a nivel de esfuerzo, sí, sí que lo hay. Además, difiere mucho de la captación, porque es un proyecto más a medio plazo, ¿no? Entonces, no tiene un impacto tan directo y justificarlo es más difícil. Entonces, hay dificultad a nivel de equipo, porque al final lo que hablábamos, deben tener un conocimiento tecnológico de flujo de datos, de integración de sistemas, al menos mínimo, para que todo cobre un poco más de sentido. Y hay un esfuerzo en OPEX, en este caso, de pagos del stack tecnológico que no son pequeños. Entonces, bueno, es una transición bastante dura, sobre todo para el momento de activarlo. Porque, oye, tardas un año en tener el setup hecho, pero todavía no has hecho nada, de alguna forma, ¿no? Entonces, es un proceso continuo y largo, sí. Esto viene, ¿cómo lo vendiste esto? ¿Cómo se vende esto? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Llegas a un comité y le tienes que decir, vamos a hacer una inversión de dos años o de un año y pico, porque necesitamos, o sea, los problemas seguramente los tenías claros e incluso puedes tener datos que te apoyen. Pero, ¿qué ha dicho tú? ¿Le estás vendiendo algo? Que encima un CDP, incluso gente digital a día de hoy, pues no tendrá claro ni mucho cómo se articula, qué es o cuáles son todas sus capacidades. A ver, nosotros somos bastante simplistas y es con un incremento de una métrica. En este caso, pues era un incremento de la conversión porque era lo que más atribuible podía tener, ya que es muy customer-centric, es decir, al final es muy centrado en cliente, eficiencia de personalización en el site, en las comunicaciones, un poco cross-canal, y viendo un poco qué incremento de conversión necesitábamos para cubrir costes. Así simplificado, ¿no? Qué guay. Hay una cosa que has dicho, que el dar soporte al resto de la compañía, y aparte con lo que has dicho, por ejemplo, con la parte de CDP, se ejemplifica muy bien. Es decir, oye, ahora hay otras áreas de la compañía, que prácticamente todas, que se van a poder beneficiar de esta información, pero no tiene las capacidades. En el fondo, estás convirtiendo el canal, o sea, el departamento digital, por decirlo así, pues en lo que ha sido IT, en cierta manera, empezar a dar soporte. Ya no es esa unidad de negocios, sino que empiezas a dar soporte. Sí, a ver, es decir, sí, es un buen símil, es muy válido. Además, creo también, lo hablábamos, por ejemplo, el departamento de IT quizás está muy centrado en tecnología, puramente, pues, backend, ¿no? Digásemos de alguna forma. Cada vez hay más personas de IT, o bien, que son marketers, o que dan soporte al departamento de marketing, gente integrada de data en el departamento de marketing. Creo que este, a nivel tecnología, se está unificando. Entonces, sí, una vez acaba tu incidencia al negocio digital, o ya la tienes más o menos continua, creo que estamos en la obligación de extenderlo al resto de la compañía, ¿no? No tendría ningún sentido dejarlo en una unidad de negocio. Y, sobre todo, en marcas de moda donde quizás la media del sector, el digital pesa un 20. Ostras, tienes un 80 donde aportar valor. Y eso creo, ya como estrategia personal, casi, dentro de la compañía, y, obviamente, a nivel profesional, creo que tiene sentido. El negocio cada vez tiene que ser más tecnológico y los técnicos tienen que ser más de negocio. Lo hablábamos antes, ¿no? Y el mejor ejemplo es el marketing digital. El marketing digital, lo que estamos viendo es que cada vez los marketers tienen que entender mejor el stack tecnológico, cómo la tecnología aporta ese valor, y estos proyectos no son sencillos. O sea, elegir un CDP, implementar un CDP, entender cuáles son las acciones que tienes que acometer para poder montar esto, explicar y transmitir eso a otras unidades de negocio para que contribuyan en la buena integración de ese proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es un movimiento casi natural que está ocurriendo y lo que pasa es que a veces hay que forzarlo, ¿no? Porque, si no, también, digamos que la información no fluye o directamente no se entiende en las áreas, ¿no? Y eso es algo que vemos continuamente, ¿no? En muchas compañías, nosotros. Además, agobia mucho porque, ostras, primero fue el DMP, no sé si os acordáis de eso, ¿no? Luego el CDP. Ahora ya hay otra cosa. Y, ostras, tienes la sensación de estar persiguiendo una libre que jamás acaba, ¿no? Pero, entonces, yo dije, bueno, basta. He visto muchas compañías, sin querer comparar, ¿eh? Pero que, al final, creo que es algo que también tenemos que pensar. Es decir, tú no eres más bueno por tener el mejor stack tecnológico, sino por eficientar tu stack tecnológico. Porque, a veces, he visto compañías, bueno, X, que se gastan millonadas en stack tecnológico. Pero, luego, lo que sirven, a nivel creativo, tiene un nivel medio-bajo, ¿no? Y, al final, pierdes esa visión, que creo que también es muy importante del digital. Que, al final, te ve una persona, ¿vale? Y, detrás de todos estos movimientos tecnológicos, hay alguien en el sofá, en donde sea, viendo lo que tú estás ofreciendo. Por lo tanto... Es como el símil del Ferrari, ¿no? Sí. Tienes un Ferrari, pero no lo pones a correr, no lo aprovechas. Total. Total. Entonces, creo que también, ya huyendo, quizás, de la tecnología, que es muy importante, la parte de cliente o de propuesta de valor core, también creo que es algo que no se nos debe olvidar. Fundamental. Es que, al final, estas decisiones tienen que nacer desde esa experiencia del cliente. O sea, desde su usuario, ¿no? Que está en su móvil y que le impactas, ¿no? Y le impactas con un formato, de una manera, en un momentum, porque eso sigue una estrategia que has definido. Pero yo creo que es importante definir esa estrategia desde el cliente. Y sí es cierto que yo he pecado en el pasado y veo compañías que les pasan que tu día a día y el estar en la oficina, a veces, sin contacto con ese cliente final, pierdes un poco el foco, ¿no? Y encima estás todo el día documentándote, viendo casos de éxito de otras marcas, hablando con proveedores de tecnología. Y dices, ostras, yo creo que tengo que ir aquí. Y cuando, a lo mejor, tienes que simplificar mucho más. Y decir, oye, mira, yo lo que quiero hacer es acciones claras para llevar a mis clientes de retail al digital y del digital a la tienda, a los antes del directo store, ¿no? Y ese es mi play. Y con eso tengo recorrido para los próximos 24 meses. Y no tengo que hacer una inversión obscena en tecnología, ni volverme loco en proyectos, que muchas veces los proyectos, y sobre todo en entornos B2C y retail, ostras, son un disfocus, ¿no? Porque ya la operativa del día a día de un negocio digital, transaccional, es súper demanding a nivel de campañas, a nivel de... Es el go to market de una campaña, ejecutarlo bien, ¿no? Hacer un buen drop de producto, de catálogo, de homepage, de CRM, de campañas de activación. Y si a eso le sumas una capa de proyectos, de innovación, te puedes meter ahí en un riesgo cuando pierdes ese foco de cliente, ¿no? Totalmente. Creo también que es muy importante trabajar con un departamento de proyectos. Yo, por ejemplo, personalmente, es decir, cuando estoy proyectizando siento que pierdo el tiempo, que es totalmente falso, pero como no estoy centrado al resultado, tengo la sensación que estoy perdiendo el tiempo. Pero realmente, lo que comentas, ¿no? Para que realmente llegue a donde tú quieres, tiene que estar muy bien proyectizado quién entra en... Qué departamento entra en el proyecto, hacia dónde vas, etcétera. Y creo que ese punto también es relevante. Y hablando de marketing digital, del rol del CDO, CMO, luego con una parte en moda de creativa muy potente, esa parte de branding que gestiona otra persona en tu equipo, cómo es el flujo de trabajo, porque me gustaría eso un poco, oye, cómo funciona, ¿no? Porque al final, hablando de marketing digital, la parte creativa es fundamental. Ya no vamos tanto a que sea una persona súper crack, de optimizar el algoritmo y demás, sino que dependes mucho de la creatividad en sí. Luego, la creatividad en el e-commerce, en la plataforma, ¿cómo priorizas tal típica discusión de diseño bonito versus usabilidad, etcétera? ¿No? O sea, ¿cómo...? Te hace gracia porque es una gran realidad, ¿no? ¿Cómo es el flujo de trabajo aquí en estas partes creativas, estas partes más digitales, de performance, etcétera? ¿Disparo? Dale tú. Bueno, a ver, creo que... Estarás de acuerdo, supongo, pero creo que como departamento de digital marketing, primero tenemos la obligación de contextualizar al departamento creativo, ¿no? Es decir, a lo que ellos generan, ¿para quién va? ¿Es alguien que está en la fase discovery? ¿Es alguien que está en la fase casi de compra? Solo decide el CDO. Bueno, nosotros damos la información de qué tipología de pieza creativa de Mood necesitamos para cada fase del funnel. Ya esté en advertising, ya esté en web, ya esté en donde sea. Te pongo un ejemplo. La homepage de la web, ¿vale? Para mí es una parte del branding, ¿vale? Es decir, quizás es un lugar más inspirador y por lo tanto tenemos más manga ancha para tener formatos de homepage más aspiracionales, ¿vale? Ahí es, pues cedemos un poco porque también entendemos la necesidad del branding. Una página de producto. Cuando dice cedes, es que... Bueno, hay un consenso interno, claro. Si fuera por creativo, obviamente, todos serían imágenes súper grandes, muy editorial. Esa es la gran discusión, ¿no? Y bueno, al final es encontrar un punto medio, creo. Yo creo que decías antes, ¿no? Que nosotros, el CDO o el equipo digital propone en base a ese stage del funnel, pero también el equipo digital tiene la obligación de entender la marca. Totalmente. Entender lo que se quiere transmitir. Yo animo mucho a los equipos digitales en compañías donde tienen tiendas de retail a que visiten las tiendas. O sea, iros una vez al mes, un par de horitas a la tienda, hablar con el store manager, entender la marca, entender el cliente, palpar el producto, sobre todo en el caso de la joyería, que conozco un poco. Es fundamental entender el producto, ¿no? Porque es un producto muy emocional que está vinculado muchas veces a momentos personales, ¿no? Y yo creo que la obligación también es bidireccional, ¿no? Es entender qué se quiere transmitir a nivel de diseño para que luego exista ese consenso, que es un clásico. La reunión de decidir quién decide cómo es la homepage, ¿vale? Yo creo que no hay un playbook oficial. La gente de marketing siempre va a querer más ese contenido editorial y el que tiene los objetivos de los revenues y generar ventas, pues va a querer más producto, más call to action. Claro, eso pesa. Pero bueno, se trata de encontrar ese balance. Sí, que al final es lo que acabas de mencionar. A veces es lo que te sesga en la opinión, ¿no? Porque si te apretan por las ventas, claro, al final, pues es algo que te angustia, ¿no? Y puedes tomar decisiones muy basadas en performance por este input, ¿no? Y al final, pues se ha de encontrar un equilibrio. Yo creo, y por herencia, visto en otras compañías, actualmente no me pasa, pero hay un mucho choque entre el departamento de ventas, performance, y el departamento creativo barra branding. Y creo que se han de tirar hilos y trabajar de forma conjunta. Si no he visto muchos casos, pues que te estás tirando la pelota de un lado a otro, ¿no? Y como tú comentas, es muy importante la unificación. Sí. Eso yo creo que un buen instrumento para alinear eso es invertir tiempo de calidad en la definición de los objetivos de cada área de negocio y que todos esos objetivos estén muy bien integrados, ¿no? Y que se entienda el mecanismo de cómo una cosa influye en la otra. Porque a veces pasa eso, ¿no? Sobre todo en grandes corporaciones yo lo he visto, ¿no? Tienes muchos mercados, muchas líneas de negocio. Al final, esta es la clase de excursión también del wholesale, ¿no? Al responsable de wholesale seguramente no estará observando cuál es la propuesta de valor que su cliente de wholesale está transmitiendo al cliente final, ¿no? Está mirando más el volumen de ventas porque son más enfocados a volumen y quizás menos a experiencia. Y ahí también hay una labor educacional y una labor de alinear objetivos, ¿no? Yo lo he visto esto mucho en compañías donde tienen mucha huella multicanal, ¿no? Que eso a veces se puede llegar a diluir y por eso el establecer esos objetivos es súper importante. Y a lo mejor una buena receta, estoy aquí inventándomelo, pero es establecer objetivos cualitativos también a departamentos de ventas que están más enfocados siempre en revenue, 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 ¿no? Total. Y lo que decías de visitar las tiendas, la verdad es que me gustaría visitarlas más, pero vamos, ¿no? Y te sorprendes mucho del racional del cliente cuando lo ves en escena, del motivo por el cual compra, de la tipología de cliente, porque al final tú puedes hacer un análisis, ¿no? Demográfico, edad y tal, y en tu cabeza tienes una visión de cliente, pero cuando vas a la tienda el cliente está ahí. Y entonces creo que es muy sano para equipos que están siempre detrás de la pantalla, pues también ir a las tiendas a aparpar realidad. Oye, Xavi, hablando de tiendas físicas, hace poco escuché a Paola, la fundadora, hablar de que cuando arrancó, comenzó con una web, bueno, que era una landing, que simplemente decía que vendía joyas, pero no se podían comprar, una venta así muy personal y tal. En qué momento entraste tú, ¿no? Y cómo cambió esa parte y cómo profesionalizaron de tener, bueno, no era un e-commerce, creo que era un WordPress o algo así que habló en su momento. Y luego, cómo ha avanzado eso en el tiempo hasta pasar de ser poor player a tener tiendas físicas. O sea, yo creo que incluso tu rol ahí ha sido un reto. A ver, yo entré que la empresa ya era empresa. Es decir, los méritos son suyos. Simplemente empuje un poco más con todos, obviamente. Pero bueno, la transición del digital al offline creo que ha venido un poco de forma natural, ¿no? Primero de todo, porque confiábamos en que la experiencia, sobre todo vendiendo joyería, que es mucha experiencia, esto aportaría mucho al negocio. Lo hablábamos, credibilidad, contacto con la marca, otra forma de hacer branding, porque al final una flagship no deja de ser un cartel 24-7 en una prime location que encima genera revenue, ¿no? Estratégicamente. Y luego, viendo un poco el símil de lo que hablábamos del CDP, de una forma defensiva a nivel de P&L, ¿no? Porque todos sabemos que el digital antes era una fiesta y ahora, pues, oye, es un desayuno, por decirlo de alguna forma. Y bueno, de ahí vino. Oye, ¿y ahora que dices P&L? Vamos a ver. ¿Cómo un chief digital planifica los objetivos de este año, del año siguiente? Yo sé que esto le encanta a Jorge. Te encanta a ti porque últimamente hablamos de estas cosas. Son muy necesarias. ¿Cómo marcas los objetivos, ¿no? De, oye, este año voy a vender un tanto por ciento más. ¿Por qué? ¿Cómo aterrizas esos números y crees que van a ser posibles? Sí, a ver, al final es forecasting, ¿no? Es decir, hay unos KPIs que construyen el revenue, nosotros tenemos el input de la inversión que desde ahí lo construimos, después tenemos un CPC que genera un tráfico, ¿vale? Una conversión que genera pedidos y un IOB que genera el revenue, ¿de acuerdo? Entonces, yo suelo trabajar con el equipo un forecasting basado en muchas variables pero que siempre tienen incidencia en CPC, conversión o IOB y a partir de ahí meto los proyectos estratégicos que inciden en cada KPI. Por ejemplo, vamos a trabajar cerreo, debe incidir en conversión. Ahí hay una parte, con perdón, de fumada en la incidencia del KPI si no tienes un bagaje con eso, pero básicamente esa es la idea. Primero, se modela de forma virgen, por decirlo de alguna forma, y luego incorporamos los proyectos estratégicos que se han decidido para esa parte. Luego está la parte de costes, ¿no? Sobre todo para digital, si tiene incidencia en e-commerce, ¿a qué influye? Pues si hay una estrategia a nivel de las miles de eficiencia de costes, si hay warehousing, ¿cuánto va a pesar el marketing? Y otras partidas de OPEX que también tienen afectación. Totalmente. Bueno, yo creo que lo has definido perfectamente. Has hecho un ejercicio aquí de budgeting, masterclass, así que tomar notas. No tenemos el Excel, pero podemos construir uno para la audiencia. Lo había leído en Chai Tutti. Sí. Se lo habías preguntado, ¿no? No, yo creo, es que es exactamente el modelo y de hecho una de las cosas que estamos haciendo en Product Hackers es precisamente mapear muy bien eso con el impacto que tiene el P&L, ¿no? Nosotros al final ayudamos a las compañías a tomar mejores decisiones en base a experimentos, ¿no? Y en base a hipótesis que validamos y medimos el impacto que tiene en cada KPI, ¿no? En ese tráfico, en ese commercial rate, en ese UPT y luego lo que estamos haciendo es mapearlo también con el impacto que tiene el P&L, ¿no? Bueno, es un caso de uso muy básico, es, oye, si nosotros experimentamos y buscamos maneras de reducir los returns, eso posteriormente si yo reduzco un medio punto porcentual, ¿vale? Sé el impacto que me ha generado en EBITDA, ¿vale? Es brutal eso. Entonces, es un poco, yo creo que por eso tú preguntabas, Andrés, creo que es fundamental que ese CDO pues tenga la visión del P&L. Al final, su objetivo, o sea, hay una frase que últimamente también hablamos en Product Hackers que es la de revenues vanity, profits sanity and cash is reality, ¿no? Es la verdad. O sea, nos gusta mucho el top line, hablar de revenues, pero al final se va a mirar el profit, ¿no? Y luego, si te complicas la ecuación, el cash, que ya se nos va la conversación de finanzas. Pero creo que es fundamental y creo que es fundamental que cada vez más los equipos tengan esa educación financiera y entiendan cuál es el valor realmente que un cliente te genera, ¿no? Cuál es el EBITDA que un cliente te puede generar. Y yo un poco por sumar y aportar a lo que estabas diciendo también, una de las cosas que he explorado e ido cambiando en los últimos ejercicios es hacer ese ejercicio de mapear esos KPIs, pero siempre partiendo desde el cliente. Yo le decía a algunos equipos míos, mira, no me hables de tráfico porque el tráfico cada vez me genera más duda, me genera más dudas el medir el tráfico por retos que tenemos a nivel de analítica, todo lo que está pasando con las cookies, pero sin embargo los clientes son los clientes, ¿no? Y yo sé quién me compra por primera vez, quién recurre, quién me compra en tienda física, quién me compra en digital, ¿no? Y cuando uno eso lo vincula a sus KPIs tengo una foto más realista. Para mí es muy interesante lo que has mencionado de los refunds, ¿no? Porque a veces estamos obsesionados con el front line de lo que se ve de los KPIs, ¿no? Eficienta esto, pero tú sabes lo que sí que lo sabes, por supuesto, pero eficientar un 20% de refunds en lo que es la... ¿Qué es refunds? Sí, devoluciones, perdona, disculpa. La afectación que esto tiene en el EBITDA o en el margen que al final te queda es realmente brutal. Entonces, analizar todas las líneas también es muy importante. Otra cosa, el descuento medio. Es decir, analizar el descuento medio, saber los puntos que puedes ganar incrementando pricing o reduciendo descuentos es algo que quizás no es tan obvio para alguien de digital, pero que al final afecta en los resultados que tú aportas. Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que... Mira, hablando de esto es que me gusta mucho la conversación porque el otro día veíamos cómo poder ayudar a una marca a mejorar la parte de los refunds porque querían generar su margen de contribución, ¿no? Entonces, vimos oportunidades en la parte más de product merchandising, ¿no? Es decir, ostras, yo tengo una Sormen, tengo una serie de productos, tengo un margen por producto y jugando en las parrillas y obteniendo más masa de margen, más gross margin, al final, ostras, pues aquí ya estoy obteniendo ese beneficio que quería y luego tengo otra opción que es ir a atacar los refunds, ¿vale? Lo digo porque los refunds a veces no es tan fácil, ¿no? no hay... Igual que a lo mejor en conversión sí que puedes probar un montón de cosas, en los refunds, pues bueno, no sé, puedes estar un poquito más limitado y lo marcan mucho también las propias tendencias del mercado y lo que los big players están de alguna manera educando, o sea, cómo los big players están educando al consumidor, ¿no? que generan hábitos de consumo que al final influyen en tu negocio. Y en esta parte de refunds y hablando que antes habíamos hablado de unicanalidad, vosotros sabéis que empezáis ya a tener bastantes tiendas físicas y puntos, ¿estáis haciendo algo para llevar esas devoluciones a tienda física que hay muchos players, ¿no? que lo han probado y parece que al final tiene otra serie de beneficios de negocio, ¿no? Que es que tienes menos costes, la gente está en tienda, seguramente se compre otra cosa. Sí, la realidad es que de momento nos hemos centrado en abrir y que la experiencia sea buena. ¿Qué hemos llevado, pero estamos trabajando, ahora lo menciono, ¿qué hemos llevado de la marca a la tienda? Pues el vibe, la experiencia, la digitalización en sí o el sello digital de la marca, que creo que esto es muy importante también. ¿En qué estamos trabajando ahora? Estamos trabajando en refunds omnicanal, purchase online, pick up in store, es decir, comprar en online, recogerlo en la tienda y quizás está planteando el pasillo infinito en la tienda para que al final el cliente tenga toda la disponibilidad de producto. Más allá de eso, pues trabajando muy bien el drive to store. Creo que para las area managers o store managers de cualquier retail, ostras, tener esta base de datos digital que además puede saber exactamente qué ha comprado por precio medio, recurrencia del cliente, de todo, y hacer este scoring a nivel de clienteling a las tiendas, para ellos también es una base muy importante de relación. Absolutamente. Eso genera un argumentario comercial que da pie a que surjan acciones de upselling, crossselling en la tienda, cuando un cliente va a recoger un pedido, ya sabéis quién es, cuántas veces está comprado. Definitivamente es algo a trabajar. Yo te quería hacer una pregunta porque antes hablábamos un poco también de cómo se repartió un presupuesto de branding y performance donde se imputaba. En el caso del pick up, en el caso del click and collect, yo lo llamo click and collect, ¿dónde estáis imputando las ventas? ¿En el e-commerce o en la tienda física? Nosotros todavía no lo tenemos, pero será una discusión que te llamaré y me vas a bajar. Perfecto. Sí que tenemos otras cosas, por ejemplo, que al final, como hay buen rollo, no generan fricción, pero cuando un cliente compra online pero va a tienda a hacer un cambio, la venta se imputa a retail y yo digo, ostras, pero si realmente la captación la trabajamos nosotros, pero bueno. El pastel es uno solo, ¿no? Correcto, al final es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, mientras se sepa esto que somos buena gente, pues es suficiente. Sí, pero hay incentivos, al final sí que hay, se cruza con los incentivos, ¿no? Al final, oye, si no das incentivo a tienda para que atienda determinadas cosas que vienen online, pues no la van a atender a lo mejor con el mismo cariño porque aunque sea el mismo pastel sin una presión o lo mismo, ¿no? Si al final, oye, pues si hay muchas cosas que luego no te puedes apuntar tú en digital, pues vas a poner menos esfuerzo en esos objetivos. Sí, supongo que también del criterio de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso puedes decir, oye, va a digital porque la captación la trabajamos digital, pero también puedes decir, bueno, es que también ha ido a retail a ejercer el cambio, entonces es un poco subjetivo, ¿no? Al final, creo que se trata de sobreponer la óptica cliente, es decir, dejar que el cliente vaya, que lo devuelva, que si quiere cambiar, lo cambie, y bueno, luego ya estoy de acuerdo contigo que al final del año, pues oye, si tienes incentivos también pesa, ¿no? Esto, pero bueno. Es que este es uno de los grandes retos de la omnicanalidad, que lo hablábamos hace poco también. Hay un reto muy grande a nivel de operación, a nivel de tecnología, de crear estos flujos, pero luego cuando pones esto en marcha, yo que lo he hecho en varias compañías, en cada casa se hace de una manera, ¿no? Pero es fundamental definir muy bien esto y es fundamental, por ejemplo, para mí, en el caso del retail, definir un plan de incentivo sólido para que los equipos de tienda fomenten estos servicios, porque efectivamente una venta se ha realizado en online, se recoge en retail, pero es que a lo mejor se ha generado en online porque el cliente te ha conocido gracias a la ubicación premium de la tienda. Entonces, claro, eso es como muy difícil de trazar. Entonces, en el momento en el que eres capaz como organización de romper un poco la visión de canal y adoptar una visión de cliente es un paso de madurez para mí importante y muy necesario. Totalmente. Esto es como si desde un punto de vista financiero en vez de tener un P&L por Business Unit lo tienes por cliente. ¿No? Dices, ostras, es que a lo mejor tenemos que empezar a saber medir así. Que si no hubiera tantos P&Ls, es fundamental. A lo mejor no teníamos esa discusión y todos remamos a una misma dirección para maximizar el valor que esa persona va a generar en la compañía. Ese es muy buen punto, la realidad. Además, en nuestro caso tenemos la suerte de llevarnos todos muy bien. Es decir, creo que al final el proyecto como que todos le tenemos un cariño personal muy fuerte. Se nota, en cambio, en otras compañías pues quizás más corporate esta lucha de codos, este ganar terreno y tal, pues es bastante importante. Es un temazo. Y claro, pues tiene más importancia. Yo no lo he vivido eso, ¿eh? Yo tampoco me lo he cortado. Sí, pero claro, aquí sí que importa más dónde se atribuye o no se atribuye, ¿no? Al final. Claro. Decías antes pasillo infinito en tienda. Justo eso. ¿Puedo mencionar otra marca? Claro. Vale. Por ejemplo, Cave Home me gusta mucho cómo lo hacen, ¿no? Es decir, tú vas a las tiendas, creo que la experiencia de Cave Home en tienda es brutal. Sí. Entonces, vas a la tienda, no tienes todos los artículos, pero tienes unas mesas con ordenador digital que pueden enviártelo en la misma tienda, pueden enviártelo en casa. Al final, pues no sé, un caso que a mí me pasa también. Miro algo online, voy a la tienda, no está, quizás pierdes una venta, ¿no? Y al final, pues tienes la opción de... Y además, si imputa a retail, mejor que mejor porque al final pones a disposición todo el catálogo, ¿no? Total. Sí, pero esto que sale a más de e-commerce. Eso sí es verdad. Tengo idea para mi newsletter de esta semana. Eso me ha gustado. Justo lo que estabas diciendo, lo viví yo, una experiencia similar y estuve hablándolo esta semana. Me pasó en una tienda, fui con las niñas. Son dos niñas de edades un poco diferentes, con lo cual encontrar zapatillas o ropa que le valga a las dos en la misma tienda es un problema. Pero si tienes el pasillo infinito, no. Totalmente. Pero claro, aquí hay un factor muy importante. Por un lado, la tecnología, o sea, hay dos, la tecnología y luego el trato personal. O sea, has de tener a las personas, los dependientes que estén ahí con ganas de llevarte a la mesa, explicarte cómo funciona la pantalla aquella y ayudarte a encontrar. Claro. Porque si no, no lo haces. Sí, bueno, también se hace mucho que directamente el usuario no intervenga, o sea, que sea una venta asistida, o sea, que sea una venta online asistida. Es decir, caso de uso, cliente va a la tienda, va a buscar un producto, va a buscar una joya con una talla, oye, mira, no lo tenemos en la tienda física, pero te hago un pedido y te llegan 24 horas a tu casa. Es una experiencia brillante, o sea, muy buena y como decías tú, para mí es un arma muy necesario para combatir las oportunidades de venta perdidas, ¿vale? Que esto es un KPI que a veces en retail no se ve mucho, es decir, oye, cuánta gente va a tu tienda y no encuentra la talla, o cuánta gente descubre un producto en tienda y no lo puede comprar, ¿no? Si tú mides eso y dotas a toda tu fuerza de venta, a todas tus tiendas con el acceso al stock global de la compañía o al stock global o al stock del e-commerce, seguramente también capturas mucha, mucha oportunidad. Porque, Xavi, vosotros tenéis Shopify y tenéis el POS, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos Shopify online y también tenemos Shopify POS. Claro, al final, pues por integración de sistemas ya y facilidad, mejora muchísimo más todos los procesos, ¿no? y por herencia pues hemos trabajado con ellos y la verdad es que bien. Luego te permite unificar stock, ¿qué cosas te da el tener una herramienta que te facilite? Primero que la integración en sistemas y el flujo de datos del cliente de las transacciones están unificadas, ¿no? Unificación de stock también y bueno, sobre todo esto. Es decir, que al final ahora ha desarrollado mucho Shopify y ya habéis tenido invitados que lo han explicado la mar de bien, ¿no? Pero creo que la facilidad que te da de centrarte más en el negocio que en el desarrollo de la tecnología pues es un poco el motivo por el cual hemos decidido Shopify. ¿Y cómo integras luego esto con el CDP? Porque es aquí donde machedas toda la parte física con el online. Claro, aquí ya está, es decir, todo el transaccional. Nosotros trabajamos en microservicios, ¿vale? Es decir, tenemos un software propio que se ha desarrollado, IT, que está conectado a todos los servicios de la compañía Cross Unidad de Negocio. En este caso el CMS que es Shopify Post y el CMS online que está al dato transaccional unificado va hacia este ente madre por decirlo de alguna forma y ahí se distribuye pues por ejemplo en este caso al CDP, la parte transaccional. Un detalle que puede parecer tonto pero a mí me entra la duda y luego entienda cómo consigue saber que es el cliente. ¿Hay estrategias en tienda para que se identifique? En eso, siendo franco, tenemos mucho camino por hacer. Es decir, la parte más de clienteling de cuándo viene y saber quién es historial de venta que esto me parece brutal, ¿no? Al final hemos de llegar ahí 100%, pero tenemos camino todavía, por decirlo fino. Yo soy el pesado de los planes de incentivos pero aquí vuelvo a mencionar esto porque es muy importante trabajar eso desde el retail con los equipos de tienda. En mi experiencia yo he visto en compañías donde tiene objetivos de porcentaje de venta vinculado al cliente. ¿Vale? Es fundamental trabajar eso porque es la manera que tienen las tiendas de captar esos datos de cliente. A ver, es decir, ¿por recurrencia o de la totalidad? Tú mides el tráfico de las tiendas físicas igual que en la web y sabes cuánta gente te compra. Entonces, de la gente que te compra establecer un porcentaje de gente que se registre. Vale, vale. O perdón, un porcentaje de venta vinculada al cliente. Te entiendo. ¿Vale? Eso sobre todo es fundamental cuando tienes programas de loyalty. Ahorita mil tiendas donde cuando vas a comprar directamente te ofrecen la tarjeta y si no te captan la información y te argumentan cuál es la propuesta de valor de la marca si te suscribes. Tengo un ejemplo bueno para eso y es el ticket te lo envío a tu correo. Correcto. Lo están haciendo ahora todos. Oye, no quiero imprimir, te lo envío a tu correo. Venga, ¿cuál es? Eso digamos que es una de las tácticas. Es una táctica y muy sencilla. Es un hack. es un hack. Teníamos que meter la palabra hack por algún lado. Claro, luego, por ejemplo, en estrategia de marketing automation cuando tienes identificado en la base de datos quién viene de retail, quién viene de online. Nosotros y seguro que muchas compañías tenemos una estrategia totalmente distinta, ¿no? Es decir, al final las comunicaciones pueden ser ad hoc. Esto de una campaña muy comercial de venta a tiempo, pues el a tiempo de retail es el último momento. Por lo tanto, esto te permite también personalizar bastante las comunicaciones. Justo. ¿Qué usáis en marketing automation? Usamos Clavillo, que creo que es el estándar del sector de los que tienen Shopify. Bastante fácil y bastante completo. Claro, ¿y qué número de flujos podéis tener? Nosotros tenemos alrededor de 20 automations basadas en CR, en lo que es marketing. Disculpa, email marketing, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos otras automatizaciones de la parte de captación, de la parte de personalización web, etcétera, etcétera. Pero lo que es marketing automation, bueno, corrígeme si me equivoco, pero se traslada muchas veces a lo que es el ICRM como tal, ¿no? Y ahí tenemos pues alrededor de 20 automatizaciones. Las clásicas, que no hace falta mencionar, y luego pues por tipología de producto, por comportamiento de cliente, inactivos, bastante mainstream. Bueno, bastante mainstream, pero bueno, son 20, me refiero, que habrá gente que tengo tres, pues hay un mundo por explotar. Sí, sí, depende de lo pesado que seas. Sí, sí. Lo bueno, por ejemplo, que tienen las estrategias de marketing automation es que conectan mucho como lo decías de la personalización, es decir, puedo tener 50, pero solo voy a impactarte a lo mejor con tres a lo largo de un año porque en tu casuística, oye, pues solo encajas en esto, solo vas a abandonar un carrito, solo compras productos de una categoría, entonces lo que te permite es ser quizás más agresivo en el global, pero que cada uno luego solo reciba lo personalizado. ligado con esto también, en web, ¿qué cosas personalizáis y cuál es tu visión ahí? Porque hay un reto interesante. Mira, yo te voy a decir lo que opino, ¿vale? Yo opino que, primero, se trabaja por canal, es decir, tú puedes eficientar un canal, ¿no? Pues puedes hacer CRO a nivel de IB testing para eficientar pues toda la parte de conversión. Puedes exprimir tu base de datos con automations, pero creo que lo óptimo es trabajar desde una óptica de audiencia, ¿vale? Que ahí es cuando sí que tiene implicación cross-canal, porque si no estás como machacando por canales a la gente a que está bien para eficientar, pero... Volvemos a lo de Jorge, ¿no? Lo del cliente. Sí, que al final es lo importante. ¿Qué personalizamos? Parrillas, menús, contenido en sí de la homepage, mensajes, es decir, un poco a nivel general. Esto en web, que es lo que me has preguntado. Qué guay. Conectando todo esto, yo voy a sacar un mensaje de las cosas que habéis dicho, ¿no? O sea, al final, juntando muchas cosas, estamos en un momento en el tiempo en el e-commerce que hemos pasado del ROAS, ¿no? De la adquisición, Life Time Value, que lo hablábamos también con Jorge, esta visión del cliente, que está guay porque llevamos como cinco años todo el mundo de Life Time Value, pero es que no... O sea, está todo el mundo a captación, a ROAS y demás. Me gustaría entender todavía mejor tu visión en todo esto, incluso cómo cambian en los presupuestos. Es decir, tú has cambiado, por ejemplo, el porcentaje que va a performance versus brand y a día de hoy incluso, ¿cuánto crees tú que influye el brand versus performance en la venta? Eso es un ineterno, esa pregunta. Claro, al final, es decir, para el brand que al final genera futura demanda, el performance cierra la demanda actual, por clasificarlo de alguna forma, para mí hay que tener primero confianza. es decir, está claro que no podrás quizás medir las ventas, por lo tanto, has de mirar métricas más upper funnel o más arriba del funnel, ¿no? Coste por reach, coste por contenido generado, CPM, lo que consideres. Y hablando de nosotros, claro que ha virado muchísimo, ha virado a presupuestos de brand y ha virado a soluciones tecnológicas, desde performance, por clasificarlo de alguna forma. Claro, porque al final, el performance lo que está pasando es que vuelve, o sea, la incertidumbre que te genera el brand porque es medio largo, ahora performance la estás teniendo porque no estás pudiendo medir tan bien. Correcto, y sobre todo porque, a ver, en general, pues los resultados no son los que eran antes. Creo que antes hacías prospección, ya no te digo retargeting, hacías prospección en cualquier canal, te generaba marca porque al final te veían, pero también te generaba venta. Ahora, pues, solo marca quizás y de ahí al cambio estratégico que seguro que tú has vivido unos cuantos años. Jorge, no sé quién se ha apuntado porque hemos tenido muchas conversaciones de un par de tus sindes de la left y de cliente y tal. Sí, no, bueno, yo más que, yo la verdad quería cambiar un poco de tema. Estaba pensando, ¿eh? Quería hablar, no, pero es que hay un punto que hemos hablado también en la previa y estos días que estamos aquí en Barcelona, hemos hablado con el equipo de Product Hackers que es el talento, ¿no? Porque aquí hemos hablado de omnicanalidad, hemos hablado de visión financiera, hemos hablado de marketing automation, de branding performance y de también cómo vosotros habéis crecido en los últimos años, ¿no? Que creo que habéis hecho un trabajo espectacular. Yo quería entender un poco, Xavi, cuál es la estructura que tienes en el equipo digital y un poco también cuáles son los retos que nos encontramos en talento, ¿no? Porque para hacer todo esto de lo que estamos hablando y capitalizar el dato y hacer un buen marketing automation, hace falta reunirte de un buen equipo y el talento es un bien preciado, Sí, sí, 100%. A ver, claro, primero, para contextualizar, no somos una big corporate que tiene recursos ilimitados, por lo tanto, nosotros trabajamos con un departamento de growth, ¿de acuerdo? Y un departamento de e-commerce en lo que es el ámbito digital, ¿vale? El departamento de growth está más por adquisición, personalización, unificación del dato, activación de audiencias. La parte de e-com está más por eficientar la conversión más de la experiencia de e-commerce, ¿no? Entonces, el reto de las personas y yo me incluyo el primero, es que todo esto que hemos mencionado lo tienes que tener en un solo lugar que es complicadísimo. Tiene que pasar. Sí, tiene que pasar. Y además, esta evolución del conocimiento, ¿vale? Por ejemplo, ahora con el CDP, por volver a lo de antes, pues quizás las personas no tenían un conocimiento de integración entre sistemas, flujos de datos, activación de audiencia, que me sabe mal, pero voluntariamente tienes que interesarte si quieres aportar valor a la compañía. Entonces, para mí pasa por contar con gente que quiera el proyecto, para mí eso es fundamental, que tenga ganas de autoformarse, que hoy en día creo que el acceso a la información está ahí, ¿no? Y luego, pues que sea un poco adversa al cambio, ¿no? Pero desde luego es un reto este evolutivo creo que para todos. Autoformarse, me ha encantado eso porque esto es algo que llevamos intrínseco también los perfiles digitales. Pero, ¿cuánta importancia le das tú a la formación? A la formación y a la actualización muchísima. Es decir, lo que comentábamos antes de esta sensación de agobio, de que no sabes lo que está pasando, creo que uno mismo ha de ser un poco curioso, ¿no? Y al final, si tienes un conocimiento base, cualquier cosa que pivote, oye, vas a poder entenderlo, ¿no? Y pienso que es muy importante eso. ¡Qué guay! De hecho, continuando a tu LinkedIn, lo hablábamos antes tú mismo, que eres marketer, ¿no? Ahora ya has aprendido Python, estás juguetando con la parte tecnológica, ¿no? Y que también lo hablábamos fuera del podcast, que es cómo el perfil de marketer se tiene que ser cada vez más tecnológico, de hecho, el límite, ¿no? Entre lo que es marketing y tecnología es muy difuso. Un marketer utiliza un mogollón de tecnología hasta el día de hoy, tienen que entender. Total. Yo quise aprender hard skills porque te aseguran trabajo. Entonces, no, es broma, es broma. Creo que sí, la verdad que, bueno, a mí la parte analítica, porque yo empecé trabajando en Meliá, en e-commerce, que tenía mucha relación con revenue management, que es pricing. Claro. Entonces, a mí eso me encanta siempre la parte analítica y creo que tener autonomía e independencia de gestión del dato, accesibilidad al dato, te ayuda muchísimo. Lo hice por eso, ¿eh? Pero bueno, a la misma vez, también con visión de que me aporte a mi trabajo y es un poco el ímpetu que tú tengas para ir formándote y sobre todo las capacidades. Antes hablábamos de si uno tiene hijos o no, supongo que eso pues también influye, ¿no? Pero a nivel general eso. Y conectado con esto, tú cuando estás buscando talento y te has entrevistas, ¿qué buscas? Por ejemplo, en conectado, ¿buscas que un marketer tenga ya ciertos conocimientos tecnológicos y más allá de ahí, ¿qué buscas en esa gente? A ver, es decir, primo mucho la capacidad analítica, ¿vale? Te hablo del área de digital, para el área de brand marketing quizás sería notas, pero más para el área digital. Primo mucho la capacidad analítica, el racionamiento a través del cliente y obviamente si tienen conocimientos tecnológicos mejor que mejor porque menos dependencia tienes de otros departamentos y más rápido podrás correr, ¿no? Primo un poco esto, obviamente a la visión de negocio por delante de todo, pero hablando un poco más concreto pues esto y de hecho ya seguro que lo veis y bueno, vosotros más, todos. que muchas posiciones ya te piden un conocimiento técnico muy concreto, con accesibilidad y poder de integración, gestión del dato, es decir, creo que ya ha llegado. Total. A mí ya desde hace tiempo, pero ya a día de hoy me parece absurdo que un marketer digital, o sea, alguien que está en mercado digital no sepa, por ejemplo, una tontería, juguetear en Google Tag Manager para ponerse sus tags, porque al final el no tener la independencia te imposibilita hacer cosas básicas de tu trabajo. Total, total, estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Hay que tener claro también cuáles son las funciones que necesitas tener in-house y cuáles son las funciones que puedes, desde un punto de vista de coste, variabilizar, por decirlo de alguna manera, y donde te puedes apoyar con partners, ¿no? Que yo creo que también dentro de este espacio de los equipos digitales es fundamental contar con gente que tenga la capacidad de gestionar equipos externos, porque al final para llegar a estos objetivos que nos marcamos, tenemos que ir bien acompañados, hacer buena selección de partners, y eso requiere de mucha capacidad de gestión, y hablabas de hard skills, pero ahí las soft también son fundamentales, ¿no? La comunicación. Bueno, tú, vemos que eres un gran comunicador, ¿no? o sea, es porque me pasó las preguntas, me las preparé bien. No creo que tengas muchos problemas tú en explicar esto, en el comité directivo. Hoy le hemos sacado del discurso habitual, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, estamos improvisando, cien por cien, cien por cien. No, pero totalmente de acuerdo, al final, sí, a veces parece una obviedad, depende de para quién, pero totalmente no lo es, ¿no? Xavi, ¿cómo es un día a día de un CDO? O sea, a nivel, incluso, lo vamos a mezclar con lo personal, ¿sí? ¿Cuál es eso en tus rutinas y luego ya dentro del curro? ¿En qué te focas? ¿Tienes, como es estricto todos los días lo mismo o cada día fluye de una forma? No, a ver, al final, yo trabajo con el área de retail and trade marketing, trabajo con el área de PR comunicación y luego el área digital, ¿vale? Creo que lo primero de todo, al menos en mi caso, es tener muy organizado los to-dos por área y tus to-dos personales de un sistema visible muy concreto. Siempre dedico la primera media hora a organizarme el día y un poco lo que tengo que hacer durante la semana y me priorizo lo que tengo que hacer yo y lo que tiene que hacer o lo que tengo que ayudar a mi equipo a que haga, ¿no? Impulsarlos un poco. Esto me organizo, ¿no? Entonces, la primera mañana, yo soy más de mañanas en cuanto a eficiencia, la dedico a trabajar mis cosas y quizás la tarde, pues, tengo más reuniones para intentar aportar a los equipos, empoderarlos, ayudar y aportar un poco mi expertise dentro de su área. Es un poco eso. Luego tengo una manía, a veces me preguntan que qué hago y la verdad es que no lo sé. Es decir, seguro que habéis tenido esa sensación, ¿no? ¿De qué haces? Estoy en una call. Sí, no lo sé. Tengo otra manía también que es que el domingo por la tarde me preparo la semana. Es decir, si empiezo el lunes entrando, derrapando, ya la semana va mal. Para mí, el domingo por la tarde, pues, limpias el email y te preparas el calendario y un poco estas son mis rutinas. Luego, es verdad que ahora estoy bastante más enfocado en la parte de retail, la parte de marca, intentando aportar más valor aquí porque el área digital, pues, oye, tengo un equipo que llevamos trabajando muchos años juntos y que, bueno, que ya tenemos cierto rodaje, mucho procedimiento y tal. Un poco esto. Y, Isabel, una pregunta también. Tú estás en el comité de dirección de la compañía y cuando estás en un comité de dirección, pues, hay un trabajo, ¿no? Hay de management, de preparar esos comités, de tener la información clara, de saber comunicar. ¿qué parte de tu tiempo requiere ese tipo de comités y todo lo vinculado a nivel de comités que son temas que quizás, pues, no hablas en el día a día con tu equipo? Sí. A ver, nosotros solemos hacer este junte una vez al mes, ¿vale? Ok. Entonces, como yo soy muy prodato, por decirlo de alguna forma, tengo una visión de mi departamento, obviamente, y de todo lo que hago, pero intento también tener la visión, pues, de retail, intento tener la visión de wholesale, intento empaparme del consolidado de la compañía en mi día a día y, por lo tanto, pues, acomité mucho preparativo más allá de desarrollar lo que estoy haciendo y trabajarlo. Quizás me comporta, pues, tres horas preparar esto pues para aportar más allá del departamento digital. Pero yo recomiendo integrarlo en el día a día, ¿no? Es decir, si al final esto de preparar un meeting, si al final lo tienes intrínseco, te ayuda bastante más. Totalmente. Estoy de acuerdo, lo mencionaba, porque a veces yo he estado en organizaciones donde a lo mejor he tenido ese comité semanal, que es un poco más exigente, ¿no? Y al final hay una parte de, hablábamos antes de proyectos, ¿no? Si estás en la operativa, estás haciendo proyectos, estás haciendo temas, más de comité. Hay momentos del año donde está el ejercicio de preparar los presupuestos, ¿no? Ejercicio de budgeting, que es un ejercicio complejo en todas las casas, ¿no? Creo que es importante también, pues, pues, tener esa visión un poco o esa estructura mental de decir, ostras, tengo que dedicar mucho trabajo a esto y por lo tanto me tengo que rodear de un equipo con un cierto nivel también de management, donde pueda delegar y sobre todo en entornos de escalabilidad, ¿no? porque vosotros, no sé cuánto estaba la compañía cuando llegaste tú y cuánto estás ahora, si le puedes decir, ¿cuál es el múltiplo en top lane? Estaba en seis y ahora lo podéis mirar en internet. Está muy bien. Mirar en internet todos esto a la audiencia. Claro que sí, no lo digas, no lo digas. Pero has mencionado un tema, tenemos un poco más, un tema muy importante que es hasta dónde le dices al equipo qué, ¿no? Es decir, me explico, tú puedes dar un mensaje muy amplio, es decir, yo mi visión es esta y quiero que pase esto y esto sin decir cómo lo ha de hacer, ¿no? Ideal, sí. Y entonces, esto ha de pasar en esta fecha, esto sería un mensaje. Otro mensaje es, las tareas son esta, 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 que entonces sesga más la parte más amplia y estratégica, ¿no? Y creo que un poco la transición del management es un poco complicado saber lo que será más eficiente. Sí. Sí, seguramente en cada momento con los equipos, pues ahora dices tú no tengo un equipo de digital que ya rueda, pues te vas a ir a dar un objetivo y tal y con un equipo nuevo seguramente tenga que haber un mayor acompañamiento. 100%, seguro que os ha pasado en algún caso. pero es jorobado, es que es bastante jorobado cuando estás ahí saber, oye, esto ya, porque pecamos de los dos lados, ¿no? A veces intentas como que los equipos sean muy autónomos muy pronto y luego te dices, joder, pero si es que el problema ha sido mío, no ha funcionado porque estoy haciendo que gente que no tiene la experiencia tome muchas decisiones que le podría haber ayuda y al revés, ¿no? A veces sueltas tarde, es jorobado. Sí, sí, 100%. ¿Tú cómo lo has gestionado esto cuando has sido al equipo? ¿Cómo sabes el momento en el que ya puedes quitarle los ruedines? Esto es como, yo ahora que estoy con el niño con la bici, ¿qué momento el niño le quito los ruedines de la bici? A ver, yo siempre, también por mi estilo de management, yo siempre he sido muy horizontal, ¿no? Y siempre he querido transmitir una visión holística de todo lo que hago al equipo también con ciertas restricciones, ¿no? Que decías a mí porque a veces, claro, el equipo hay que darle, no le puedes quitar el foco, ¿no? Y les tienes que dar sobre todo las herramientas y a veces la herramienta es la información, ¿no? Porque sobre todo en grandes organizaciones cuando una persona es muy especialista y está cometiendo unas funciones concretas en un área concreto no tiene el contexto global de la organización y se cuestiona el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Si lo podríamos hacer mejor? ¿Por qué tengo este budget si en digital estamos creciendo más que en retail, ¿no? Entonces yo creo que es importante darles todo ese contexto, ¿no? Y un poco respondiendo de manera más concreta a lo que decías, Corti, yo siempre he tratado de rodearme con gente mejor que yo en alguna disciplina. Siempre cuando ficho gente busco gente mejor que yo. O sea, yo como director he fichado managers que eran mucho mejor que yo en ciertas áreas, ¿no? Donde he podido delegar, donde con un poco de contexto estratégico y apoyarles en sus necesidades he podido dormir tranquilo, ¿vale? Esto me ha pasado, por ejemplo, mucho en tecnología. Yo por mi background soy informático de formación y empecé en esto del e-commerce pues muy vinculado a hacer proyectos de tecnología y en los últimos años he estado muy lejos de ello porque he tenido un product owner que tenía esa capacidad, ¿no? Y donde he podido delegar todo. Entonces, un poco, uno ha sido el fichar a gente mejor que yo y otro también es identificar el potencial que tiene la gente para adquirir esos skills y ayudarles para una vez delegar porque delegar es un arte. Sí, sí. Delegar es un arte y es fundamental. Y volvemos que el CDO es un perfil transversal que tiene que estar identificando cuáles son las palancas de generación de valor desde el ámbito digital a toda la organización y al final tienes que ir delegando. O sea, el día a día del e-commerce a mí me encanta. Yo soy muy friki de levantarme por la mañana y lo primero a ver las ventas. Sí, subegas el target. Sí. Y a mí me gustaría meter aquí un pequeño meloncito que es el tema de las operaciones. Antes Jorge hablaba del CDO evoluciona a director, podría ser. Antes nos decía Juan, Juan Morera de Brownie, esa parte muy necesaria de operaciones del e-commerce para poder evolucionar a director general. ¿En PD Paola estás también en esa parte? Hay un departamento de operaciones que nos llevamos muy bien porque obviamente lo que decíamos de responsabilidad de la P&L, ostras, se han mejorado los freys, los warehousing y esto nos da aire a nivel de P&L. Para mí es muy importante entender cómo puedes hacer para la eficiencia en costes. Personalmente, no soy un experto en operaciones ni mucho menos, pero sí que sé si abrimos un almacén o centralizamos almacenes en depende de qué áreas, por qué se hace, si cambiamos couriers a local couriers, por qué se hace, a nivel de warehousing sé cómo eficientar el montaje en sí del paquete, todos esos conceptos, creo que es importante tenerlos. Fundamental. De hecho, volviendo a la visión transversal, al final para mí un negocio digital en una empresa de B2C tiene que alinear muy bien todos los pilares, desde tu estrategia de producto y marketing, tu capacidad de generar demanda y tu nivel de servicio en las operaciones. Y si hay un pilar de esos que está descompensado tienes un problema. De nada te vale saber captar muy bien si tu lead time de entrega es muy alto está por debajo del benchmark del mercado y de nada te vale tener una estructura de 3PL con no sé cuántos con un order management system integrando stock de todas las tiendas físicas si no sabes generar demanda adecuadamente. Entonces, yo creo que es muy necesario tener esa visión de las operaciones y al final trabajar de mano a mano con ese director de operaciones que yo también en mi vida pasada tenía muy buenas relaciones con ellos y al final ese coste aunque se impute aunque tú como CDO tengas el ownership del P&L y el centro de coste se impute en el canal digital al final quien está manejando ese budget es el director de operaciones y habitualmente quien está negociando con el 3PL o con los transportistas es el director de operaciones aunque tú vayas ahí también a hacer presión. Y la importancia de la recurrencia que juega que juega la experiencia post-compra ¿no? Claro Eso lo iba a mencionar yo que desde un punto de vista de costes totalmente lo hice y lo que mencionábamos antes que hemos hablado mucho de cliente pero basado en marketing la eficiencia en operaciones ¿qué hay más importante para el cliente además de la calidad y el producto que la eficiencia en operaciones y la facilidad? Para mí es muy importante A lo mejor vamos a la fidelizar en un servicio total Que te viene bien el paquético a casa Mucho CDP mucha personalización pero dos semanas para recibir el producto Eso es Para acabar un poco quería un melón y esto es un poco futurible y ya lo dirás tú pero al final venimos de un contexto donde el e-commerce ha cambiado mucho lo hablábamos antes hemos pasado de unos años donde la adquisición era relativamente fácil a un contexto más complejo más competitivo y con menos visibilidad que nos lleva a otros retos en el fondo hemos visto como el e-commerce era el gran driver de crecimiento de muchas marcas y ha dejado de serlo ahora estamos hablando todos de error hoy la mayoría ha sido más retail wholesale conexión omnicanalidad es decir ya es una realidad y por lo tanto venimos de 3-4 años desde el COVID hasta ahora que ha cambiado se ha puesto todo patas arriba yo tengo la sensación de que va a seguir habiendo cambios vienen muchos más cambios ¿cómo ves tú tanto el rol de digital como el crecimiento de las marcas en los próximos 3 años que ya seguramente sea muy largo plazo? Mira el otro día no sé a quien le escuché que le preguntaban ¿cuál es la mejor estrategia de growth? y decía la propuesta de valor entonces yo me gustó mucho porque creo que la propuesta de valor es lo que sostiene cualquier negocio creo que a ver obviamente el e-commerce el digital se es y será un facilitador increíble y hay estrategias dentro del digital y del e-commerce que obviamente van a hacer que el volumen crezca muchísimo de hecho vosotros sois unos expertos pero yo creo que esto tener que la figura del digital del e-commerce deberá tener una misión mucho más holística apoyarse en tecnología para dar servicio y creo que realmente si una compañía hay propuesta de valor en producto precio creatividad diseño el e-commerce va a continuar creciendo también si lo miramos en perspectiva veníamos de unos crecimientos que no eran normales es decir triple dígito cada año en compañías pequeñas era brutal creo que lo de ahora quizás es lo normal si había una corrección había una corrección en la curva yo es que vos suscribo todas las palabras de Xavi y yo sumo que creo que el digital cada vez va a tener un papel más relevante en la parte experiencial y no solo se tiene que ver como una capa transaccional que tiene que crecer doble dígito porque es el canal que tiene que crecer sino que tiene que mirarse desde un punto de vista más relacional con el cliente y aprovechar este digital para extender las relaciones con los clientes independientemente de donde se genera la transacción con ese mindset de cliente y volviendo a esa visión soñada de tener un pianel por cliente que decía yo antes un poco disparate quizás creo que va a pivotar hacia eso va a evolucionar hacia eso yo es lo que me gustaría hacer un pianel con cliente es el caso de personalización extrema que al final es donde yo tengo todos los data points de este usuario incluso puedo decir si puedo invertir más o no en que vuelva a venir al final que lo comentaba Chávez yo creo que el reto de la personalización me hace mucha gracia yo hace 15 años empecé a hacer brain systems que hacíamos personalización con inteligencia artificial que lo tuvimos que quitar no lo podíamos decir porque la gente decía eso que es la inteligencia artificial pero claro que todavía estamos ahí hay un tema de back to the basis en casi todo lo que decías tú propuesta de valor pero al final los grandes retos una buena omnicanalidad una buena personalización que al final es todo atender a ese cliente que decíamos antes los grandes básicos del sentido común son los que tenemos que potenciar siempre y luego usar la tecnología lo hemos dicho de todos nuestros canales para armonizarlo y darle sentido la verdad es que ha resumido la conversación en una frase para el reel esto es para el reel luego para el tiktok que funciona muy bien el gran reto es seguir haciendo los basics bien se lo decíamos siempre el volumen no los hacemos nos perdemos porque nos gusta nos va el rock and roll nos gusta probar cositas hacer cosas claro ves la tecnología te aferras te pierdes hay mucha cosa bueno chicos para acabar os voy a hacer el marrón de siempre Barreto empieza ¿qué es lo que más te ha gustado de la conversación? yo me ha gustado mucho la transparencia de Xavi explicando detalles de Pede Paola y luego esa parte de tener un equipo bastante unido de no ser equipos que se dan codazos que yo he visto eso de oye este es mi budget el tuyo haz tu tal que yo tengo mis objetivos sino concepto commerce hay un solo pastel y y omnicanalidad total venga no digo más que si no ya sabes que no me callo pues a ver Jorge pues a mi me gusta la compañía me he sentido super cómodo grandes aprendizajes muchas gracias por la transparencia no he estado muy cómodo y y básicamente es eso lo voy a así de simple corte yo voy a copiar porque es que me lo has quitado iba a decir la compañía creo que yo me he sentido como si hablara conmigo mismo en todos los casos o sea una conexión bastante guay y nada muchas gracias por invitarme gracias a ti por este ratito como decía Andrés por compartir tanto porque bueno al final no todo el mundo está dispuesto a compartir creo que han salido un mogollón de temas y yo creo que la gente que nos está escuchando pues también hemos podido seguramente dar alguna pista de cosas que puedan hacer en su día a día o cómo cambiar el punto de vista para seguir creciendo súper muy bien pues nada gracias muchas gracias Xavi muchas gracias Jorge Andrés encantado y a todos los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo